Cuando te vayas, llévame contigo Ay, no me dejes solo, amorcito lindo Sabes que te quiero, sabes que te adoro Ay, llévame contigo, no me dejes solo No me dejes a mí Si tú no me llevas, yo no sé qué harías Pues de ti depende, la desgracia mía Llévame contigo, mami Ay, no me dejes solo Sabes que te quiero, que eres mi tesoro Cuando tú te vayas, llévame contigo Oye, no mami del alma Yo quiero ser tu marido, Belén Cuando tú te vayas, llévame contigo Cuando tú te vayas, llévame contigo Cuando tú te vayas, llévame contigo Ay, no te vayas, oye, no te vayas Que no te vayas lejos de mí, te me muero Cuando tú te vayas, llévame contigo Por favor, quédate conmigo Que quiero ser tu marido Buena 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 Ahora sí El piano Buena Buena Cuando tú te vayas, llévame contigo Llévame, llévame contigo Toma, mi linda, que quiero ser tu marido Llévame contigo Ay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!